El Ministerio de Cultura adelantó la promulgación de tres leyes determinantes para la cultura. La Ley de Patrimonio Sumergido, una ley que está a la altura de las más grandes del mundo, que permitirá proteger los hallazgos en todo su valor patrimonial y científico como el Galeón San José. La Ley del Espectáculo Público ha generado recursos para el mejoramiento de 76 escenarios en todo el país. Colombia hoy por hoy se ha vuelto un mercado interesante para que los artistas quieran venir y para que haya promotores que decidan tomar el riesgo de hacer un evento de esos tan grandes. Y la Ley Filmación Colombia consolidó al país como escenario para rodar películas y ha generado inversiones por más de 86 mil millones de pesos. El beneficio se da sobre el gasto hallazgo en Colombia, lo cual es muy importante porque de esa manera incentiva la participación de personal colombiano, de empresas colombianas, de locaciones colombianas y del gasto en Colombia.